Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Quiero deciros que me encuentro contento, me encuentro dichoso de poder estar aquí y creo que Dios nos está bendiciendo por medio de estas alabanzas porque Dios se agrada de la intención del cuerpo. Decirles que acompaño a un hermano responsable, ya me conocéis todos, soy el hermano David y me decía de acompañarle aquí a Castellón y para mí es una alegría poder acompañar a este hombre de Dios. Y viniendo para acá me decía que administrará la palabra y yo le decía no, administra tú la palabra. Y dice bueno pues sigue para adelante, vamos a compartirlo con los dos. Y yo decía, estaba pensando ahí sentado y Dios me hacía acordarme de este gran hombre de Dios. Que Dios tuvo un trato con él, que Dios tuvo un propósito con él. Y simplemente es el apóstol de San Pablo. Dice la Biblia en el capítulo 4 y en el verso 6 del libro de segunda de Timoteo, dice la Biblia Dice la Biblia La cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que bonito hermanos. Amén. Quiero deciros hermanos esta tarde Que la condición del apóstol Pablo No era una buena condición cuando él estaba escribiendo esta carta. Según dicen los escritores y hombres estudiosos de la Biblia Dicen que esta carta es la última carta que el apóstol escribe. Porque en las otras cartas que él escribe Habla de que está pasando por un proceso Pero finaliza escribiendo diciendo Espero pronto y a veros. Pero sin embargo en esta carta Cuando finaliza esta carta Está hablando de que va a ser sacrificado Y el tiempo de su partida está cercana. Es diferente el escrito este A los otros escritos. La Biblia dice hermanos Que él está preso Y quiero deciros que la situación no es buena Está preso en Roma Hermanos cuando a un preso cristiano Cuando a un predicador lo metían en la cárcel Cuenta la historia secular Que lo metían hermanos En la cárcel hermanos Pero en la celda de más adentro En el peor sitio Era para los cristianos Cuenta la historia secular Que les quitaban parte de las ropas Y les pegaban palizas con varas Y los metían dentro Y yo hermanos Y yo hermanos Me imaginaba al apóstol Pablo En la cárcel En la cárcel de más adentro En la celda Pero yo me imagino queridos hermanos Que ha cogido hermanos El carcelero Porque el apóstol está En aquel sitio oscuro Me imagino que ha cogido El carcelero Ha prendido una entorcha de fuego La ha puesto en el correpasillo Y los pequeños rayos de luz Ha llegado donde está el apóstol Pablo Donde él está en la celda Con poca ropa Y tal hermanos Está pasando frío Y tal hermanos Está herido Porque le han golpeado Pero los pequeños rayos de luz Que están llegados Donde él está Es el momento Donde coge él hermanos Aquella pluma Y empieza a escribir Mira Timoteo Te aconsejo Que vives el fuego Del don que hay en ti Que prediques La palabra diestra Y asiniestra Que seas un obrero Aprobado Que cumplas Con tu ministerio Me llama la atención Queridos hermanos Algo Es que él está preso Es el que está en la celda De más adentro Está herido Pero aún tiene reaños Para levantar Para animar Aquel que está caído Destruido Saben hermanos Os digo algo Benditos sean los hombres Y las mujeres Que aún hermanos En medio del problema Ahora en medio De la circunstancia Ahora en medio De la soledad Aún siguen animando Aún siguen adorando Aún siguen predicando Aún siguen cantando ¿Saben por qué? Porque no han tenido Un arreglo Sino que han tenido Una transformación Interior Porque os voy a decir algo No es lo mismo Un arreglo Que una Transformación Porque un arreglo Un arreglo Hermanos Lo puede Hacer cualquiera Pero una transformación Es muy difícil Solamente lo puede hacer De ellos El arreglo Hermanos Es como este púlpito Hermanos Imaginaros Que este púlpito Llega a cualquiera De la iglesia Y viene Y lo pinta Lo arregla Le pone un mármol Bonito blanco Le pone unas letras Dios es amor Le pone aquí Unos velos bonitos En blanco Claro La gente que entramos En el culto Nos quedamos mirando Y decimos Ahí el púlpito Que bonito Que ha pasado En el púlpito Claro La gente se asombra Porque es bonito Y la gente Ay si la han pintado Con letras De Así llamativas Ay que bien Que bonito Pero fijaros bien Partida el púlpito Encontraremos el púlpito Que aún sigue siendo De madera Y sigue siendo Como antes era Ha tenido un arreglo De acuerdo Pero sin embargo Sigue siendo Como antes era Pero os voy a Os voy a llevar Por unos momentos Hermanos A aquel milagro De Jesús Aquel milagro De Jesús Donde hermanos Cogieron aquellos Panes Y Y el Señor Por 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 el poder Que él tenía Dice la Biblia Que comieron Un montón De gente Saben hermanos De unos pocos panes Fueron multiplicados Ay que bendición Que arreglo Tan bonito Ya hemos hecho Un buen arreglo Ha empezado a comer Mucha gente De acuerdo Pero partemos el pan E encontraremos Que el pan Sigue siendo por dentro Como antes era Pero sin embargo Vayamos un momento Perdonar Y disculparme Los que van de hábitos Aquella boda Que dice la Biblia Que había Habían echado Hermanos Agua En aquellas Tinacas Y dice la Biblia Que volvieron a tomar Esas tinacas Y esas tinacas Ya no eran de agua Había un Un líquido Que era diferente Disculparme esta frase Era vino Hermanos Es que había recibido Una transformación Y hoy dentro De las iglesias No tiene gente Dios con un arreglo Sino que seamos gente Que tengamos Una transformación Porque el que tiene la transformación En los momentos críticos En los momentos del golpe de la vida En los momentos de la enfermedad Vas a dar lo que eres Un hombre Y una mujer Transformada por Dios Un hombre que brilla En medio de la oscuridad Porque que bonito es brillar Entre las luces Porque no nos damos cuenta Aquí en el culto Todo el mundo podemos brillar Pero hermanos Donde tenemos que brillar Es cuando estamos en la oscuridad Mirad hermanos Hay gente que se parece a Moisés Que solamente brillan Cuando están en el monte con Dios Claro Terminas de hablar con Dios Moisés Eres un fiera Acabas de hablar con él Claro cuando bajas Se tienen que decir Que te pongas un velo Porque resplandece tanta gloria ¿De acuerdo? Porque él Moisés ¿De dónde vienes? Claro Moisés Te contesta Te dice Es que vengo de hablar con Dios Por eso brillo Pero sin embargo Acompañarme un poquito Que vemos unos hombres Hermanos Vemos unos hombres Con piedras en las manos Un hombre en el medio La gente rechizando Los dientes en contra de él Le quieren quitar la vida Pero hay un momento Ay padre Que dice La escritora En el libro de los hechos Dice Y el rostro de Esteban Se iluminaba Como el rostro de un ángel Ay padre Que bonito Alguien solamente brilla Cuando está en el monte Con Dios Pero hay que poco brillamos Cuando estamos ante el problema Hay que poco brillamos Cuando estamos en la cárcel del problema Te voy a decir algo Brilla Brilla Porque Dios te ha llamado Brilla Que bueno Muy bien Muy bien Aleluya Amén Hoy necesitamos dar lo que somos Dijo un hombre experto Más tarde o más temprano Saca uno lo que tiene dentro El que tiene dentro Transformación Dará lo que tiene Pero el que no tiene transformación También lo dará Amén El apóstol Pablo estaba preso Pero estaba libre Amén Hay muchos libres presos Y hay muchos presos que son libres Amén Hay gente que aparenta que por fuera están tan bien Pero por dentro Hay tantas cosas íntimas Hay tantas cosas internas Hay tantas ataduras Hay tantas cosas con problemas en los interiores Hay gente que tiene un interior destrozado Y aparenta que por fuera está tan bien Pero hay otros que por fuera Los que están mal Están hechos polvo Ay que mal están He estado enfermos Con debilidades Con golpes de esta vida Pero por dentro están libres Amén Amén Y Dios hermanos Nos ha llamado A brillar En medio de la oscuridad Amén Amén Y termino diciendo Esta historia de este hombre Que me llama mucho la atención Dice la Biblia Queridos hermanos Que va camino a Damasco Y conforme va camino a Damasco Dice la Biblia Que le rodea un resplandón y cae en tierra Y dice la Biblia Y dice la Biblia Que él hermanos Cuando él se levanta Y abre los ojos Se queda mirando Y dice ¿Quién eres Señor? Es un detalle De que Dios Al tirarlo al suelo Cuando él se levanta El orgullecido Pablo Vente me puede cambiar Dios Amén Me dice yo El otro día Estuve hablando con mi sobrino Y me decía mi sobrino Ahora cuando se pasen unos días Voy a empezar a ir al culto Y voy a empezar a estar Y yo le decía El culto es muy bueno Vente que vas a montar Pero antes de ir al culto Ponte tú a cuentas con Dios Y que sea Dios primero Quien te trate a ti Porque a veces Queremos arreglarnos con habilizaciones Pero te voy a decir algo El único que te puede arreglar Se llama Dios Porque a veces Nos parecemos a Pablo Nos encontramos Con el templo y con las escrituras Pero no nos encontramos Con el Dios del templo Y necesitamos encontrarnos Con el Dios del templo Amén Y dice la Biblia Queridos hermanos Que conforme El vacabino de Damasco Se cae en tierra Y cuando se levanta Ya no es el mismo Amén Ya no es el mismo Que bonito Que aquel que se encuentra Con Dios cambia El que se encuentra Perdonadme El que se encuentra Con la administración No cambia El que se encuentra Con no cambia El que se encuentra Con Dios cambia Amén Dice la Biblia Hermanos Que cambió Ya no es el mismo Porque se ha encontrado Con Dios Te invito Desde esta Desde esta plataforma Desde este púlpido Si no te has encontrado Con Dios Te animo A que te encuentres Con Dios Amén Cuando te encuentras Con Dios Tu vida cambia Amén Cuando te encuentras Con Dios Aquello que no Que sientes Que no puedes estar En tu casa Aquello que te hace temblar Aquello que te hace Sentirte mal Empieza a venir La paz a tu vida La paz a tu casa Hay Padre Que es lo que te da Dios Que no te puede dar nadie Solamente es Dios Que te puede ayudar Solamente es Dios Que te puede levantar Dice la Biblia Que cuando se levanta Ya no es el mismo Hermanos Ya no es el mismo Que bonito Se ha caído Se ha levantado Pero ya no es el mismo Hay un detalle en la Biblia Hermanos Que dice Que cuando a Cristo Fueron a apresarle Le apresaron Y dice la Biblia Que se queda mirando Y antes de apresarle a él Dice que vienen todos Con palos y antochas Y se queda mirando Y dice ¿A quién buscáis? Dice A Jesús el Nazareno Y dice la Biblia Yo soy Y dice la palabra Hay caído en una tierra Amén Pero fijaros bien Cuando se levantan Se van otra vez Como han venido Fijaros bien Vienen con palos Antochas Y con malas intenciones Pero se caen a tierra Pero cuando se levantan Otra vez siguen Con esas intenciones Qué diferente Esa caída A la caída del apóstol Pablo Qué diferente Si te tienes que caer en tierra Que sea porque te has encontrado con Dios Amén Y no te has encontrado con la administración Aleluya Que Dios te bendiga Un aplauso Aplausos 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 Aplausos